¿Qué es la formación que uno va adquiriendo a la carrera? Los estudiantes pueden participar de ascripciones en las cátedras, incorporarse como ascriptos en las cátedras, ya sea en investigación o en docencia. Y también en proyectos de investigación, que son muchos afortunadamente en la carrera, que son proyectos como los CAID de la universidad o proyectos financiados por el CONICET o por la Agencia de Investigaciones de la Argentina. Y además tenemos un montón de proyectos de extensión. También afortunadamente el más emblemático de ellos, que tiene ya más de una década, es el Ciclo de Cine y Filosofía, que organiza el Departamento de Filosofía y el Cine Club Santa Fe. Luego, en términos externos, hay posibilidades de acceder a becas, fundamentalmente para perfeccionarse la investigación. Becas ya sea del Consejo Interuniversitario Nacional o de la universidad, las Cientivecas. O también, muchas estudiantes y muchos estudiantes han optado por hacer intercambios, también a través del programa de la universidad. O también, muchas estudiantes han optado por hacer intercambios.